Aquí Playlist, Nicolás Maduro, Spotify Pim pum pa Pim chun chun Y aquí aparece, mira Aquí aparece la música que más te gusta Aquí está, mira Ah A todo volumen, compadre ¿Qué pasó, Vale? Se me borró, chico Ah Oye, pero ¿qué pasa, chico? Ah Mira, otra vez Ahí captó No sé qué pasó Maelo Ruiz Que vuelva la URSS Hace falta ya Que vuelva la URSS Aunque sea por provocar Que vuelva la URSS Yugo Laria RDA Que vuelva la URSS Que vuelva la URSS No es que crea ciegamente en ello Pero este mundo es Un puto cacho